El responsable de servicios públicos, Paul Amaro, informó sobre el forado que se encuentra en el paradero, convirtiéndose en un peligro para los transeúntes y unidades motorizadas. Por tal motivo informó sobre el trabajo inmediato de tapar dicho forado para evitar accidentes. El día de hoy se ha notificado, se ha tenido conocimiento de este forado que a la altura del paradero que nosotros tenemos aquí en Chicama se ha visto. En este caso ya hemos destinado personal para poder realizar los trabajos. Al parecer es un trabajo quizá anteriormente donde por ahí pasa un canal, entonces por ese lado más o menos se ha detectado justamente que pasa el canal y de repente, y cuando se hizo de repente esa parte no se ha compactado muy bien, entonces ha ocurrido que en algún momento ha cedido esa parte de la pista, de la tierra, ha cedido y bueno más o menos ha quedado como un forado más o menos de metro, metro, metro y medio, no tanto, metro y medio más o menos, donde se ha podido, ahorita se está echando este afirmado para poder nivelarlo, poder tapar ese hueco y poder en este caso nuevamente regularizar el tema del tránsito. Al parecer muchas veces por el tema mismo de las unidades pesadas que pasa, pueden también ir y poco a poco lo van deteriorando, lo van originando, entonces al final ha cedido y ahorita lo único que estamos haciendo es en este caso taparlo con un afirmado y poder compactarlo ¿no? Entonces, señor Paul, el compromiso de ustedes es que el día de hoy eso forado va a quedar totalmente ya resanado para la transitabilidad de las personas y también de los vehículos. Sí, correcto, ya se está realizando el trabajo, de hecho ya se ha paralizado y bueno, se ha cerrado un poco la vía, se ha reducido para que puedan realizar los trabajos, ya están echando el afirmado y también compactando y bueno, en las horas de la mañana nada más ya se está solucionando el problema. Pero no ha habido ninguna filtración de parte del canal que está muy cerquita, no ha habido de eso, no se ha podido detectar, señor Paul. A escasos centímetros se puede visualizar que ahí está la pared del canal justamente, a veces puede estar húmeda un poco la tierra, pero sin embargo no es porque se haya roto alguna tubería ni nada por el estilo, simplemente es un tema mismo ya del mismo canal, pero se está realizando el trabajo justamente para poder compactarlo y quede todo ya resanado. Se espera que todo tipo de riesgo o problema que represente un peligro para la comunidad tenga una rápida acción por parte de la municipalidad para evitar riesgo o accidentes que puedan afectar a la comunidad.